Bueno, Jansen, nos encontramos acá en otra gran marca del Grand San. Claro que sí, Jorge, mire, es muy importante para nuestra campaña. Vístete de orgullo, viste colombiano, viste Grand San. Bueno, y nada más y nada menos, tenemos camisas para hombres, divinas y el stand divino. Cuéntanos un poquito cómo funciona, en dónde te encontramos, hace cuánto comenzó la marca. Bueno, el Xnavo es una marca que lleva siete años en el mercado. Vamos en un proceso, hemos hecho un proceso de cambio. Hacíamos en los inicios camisa, camiseta, y ahorita estamos enfocados 100% y estamos especializados en el tema de la camisa. Eso es bien importante porque encontrar camisas como va en Colombia es bien complicado. Muy poquitos diseñadores. Sí, realmente el mercado de hombres en la camisa estaba un poco descuidado, entonces nosotros aprovechamos ese nicho para meternos ahí y realmente nos ha ido bien y estamos muy enfocados en ese tema. Yo quiero hacerte una pregunta y es un poco indiscreta. Precio, promedio de precios, ¿cómo las podemos conseguir más o menos al por mayor? Al por mayor están alrededor de 45 mil pesos. Un regalo, literalmente un regalo porque una camisa así normalmente la conseguimos en un centro comercial en 250, 300 mil pesos y con la calidad que tenemos. ¿Están exportando? Sí, estamos en Guatemala, México, Ecuador, Costa Rica, estamos ahorita por ahora en esos países. Y muchos más con los que nos van a ver ahora, para las personas que nos quieran encontrar, ¿en dónde lo pueden hacer? www.exnowmoda.com Bueno Jansen, ¿qué más vamos a poder encontrar en el Gran San y qué vamos a encontrar acá en Colombia Moda? Mire Jorge, importantísimo esta entrevista, comprando en marcas como el Snow, estamos apoyando la industria nacional, estamos apoyando la mano de obra nacional, estamos dando empleo a cientos de familias que dependemos de la industria de la confección. Tenemos varias marcas de nuestro centro comercial, el Gran San, carrera décima, calle décima, participando en Colombia Moda, mostrando el producto nacional, mostrando la actualidad en moda, mostrando la calidad y lo más importante Jorge, los excelentes precios que maneja el Gran San. Es así, 45 mil pesos, 10 dólares, 12 dólares, increíble. Compra en colombiano, elgransan.com